Creo que lo más lindo es cuando lo disfruto más yo, es cuando termina el partido y me relajo y puedo decir, bueno, qué buen partido, a pesar de haber perdido, ¿no? Porque uno es el mejor autocrítico y no necesita ningún diario, uno sabe realmente lo que hizo André Lacancha y estar satisfecho por ahí después de un partido, es decir, qué bueno que dejé todo y que me pude divertir y pude hacer todo realmente lo que quise sin guardarme nada. Yo creo que Lissandra dentro de la cancha transmite una presencia y una seguridad. Muy talentoso, tiene todas las respuestas, un tipo que yo lo quiero al lado mío. A la hora de entrenar era el primero y explotaba, como te dije antes, se explotaba muy bien sus condiciones físicas. La apertura juega bastante distinta como juega de centro. Lo que lo hizo pasar de una cosa a la otra fue el tema de la patada. Siempre fui cambiando. Cuando Lissandra se pudo haber afianzado como pateador estaba Santiago Mezón. Me gustan los dos puestos, sinceramente me gustan los dos puestos. Entonces eso hizo que quizás Lissandra funcionase mejor como un segundo de apertura, tirándolo a centro. Los dos puestos me gustan mucho porque son como cambios que voy teniendo. Y se empezó a destacar por un tacle terrible. Por ahí no pasaba.